¿Qué es la autoridad de San Andrés y Tlahuaca? En San Juan, Coatzapán. Estudiantes del Llevo de San Juan, ellas son estudiantes del Llevo, portaban su uniforme escolar. Las personas que se los llevaron traían un vehículo Zuru de color guindas sin placas. Reporta su mamá, la señora Virgen Castro Avendaño. Ya se avisó a las autoridades de la población y también a las estatales, pero se pide, por favor, que si usted sabe algo sobre el paradero de estas niñas de Liliana Morales Castro y Analilia Morales Castro, por favor, lo reporten inmediatamente a las autoridades. Entonces, dice que toda la población mazateca ya tiene conocimiento de este caso. En este caso, las niñas son hijas del profesor Alejandro Morales Pacheco, presidente municipal de San Juan, Coatzapán. Están en busca de estas pequeñitas. Ojalá aparezcan inmediatamente estas dos niñas que fueron subidas violentamente a un vehículo en esta zona de la región mazateca de Oaxaca. Y bueno, oiga, fíjese que platicando con nuestros invitados, pues nos quedamos sorprendidos de esta capacidad que hay, de esta intención que tienen los habitantes de San Andrés y Tlahuaca por recuperar el campo que está tan abandonado. Pero cómo estos programas que hay tanto del gobierno estatal como federal no les dan esta oportunidad. Créame que si se le invierte al campo oaxaqueño, Oaxaca estaría del otro lado. Esto es necesario recapacitar, es necesario poder retomar ese tema, invertirle y apostarle al campo. San Andrés y Tlahuaca, ese ejemplo precisamente de cómo los hombres y mujeres dedicados a la actividad del campo están sobresaliendo, pero podrían hacerlo todavía a mayor nivel si es que hubiera los apoyos necesarios, ese regidor. Así es. Como bien lo comentas, ahorita la gente le ha apostado o parte o la tercera parte de los habitantes de San Andrés, pues su economía la manejan a través de la agricultura. Y como bien comentan, pues le hacemos un comunicado ahí a los senadores, diputados, de que pues ojalá por ahí nos echen la mano de generar menos trabas en las cuestiones de los proyectos productivos, que es muy necesario. No nada más para San Andrés, para toda la región, eso es muy importante. Muchos que no tienen otros medios de cómo tomar el dinero, pues le están apostando al campo y es muy necesario. Al menos San Andrés, pues las dos plazas, ellos están con su producto en el mercado de abasto. Esa es su manera de sobrevivencia. Y sí es muy importante, ¿no? De que, pues nuestros gobernantes, pues volvieran a ver de ese lado, ¿no? El campo y que, pues apoyaran más en esa cuestión para, pues producir mejor el producto, ¿no? Pero me dice que además los cultivos que tienen son de calidad, están exportando. Efectivamente, por ahí un grupo de innovadores de San Andrés platicaba hace unos días, me comentaban que ya empezaron a exportar el tomate a Macalem. Y dice, pues qué bueno, ¿no? Porque a pesar de que es un pueblo tan pequeño, pero se va destacando la gente. Y qué bueno, ¿no? Porque tenemos buenos ingenieros agrónomos y gracias a ellos que empezaron con los invernaderos, que ahorita están empleando a mucha gente también, generando trabajo y obviamente economía, ¿no? A nuestras familias de San Andrés. Claro. Y bueno, hay un tema que no podemos dejar de lado, presidente municipal. Ya el 1 de enero, pues van a tener que despedirse de este cargo tan importante que han ocupado durante los tres años. ¿Cómo se van? ¿Se van contentos? ¿Se van nostálgicos? ¿Se van con esperanza de haber hecho más? ¿Cómo se van? Pues nos vamos contentos, ¿no? Nos vamos muy contentos por el trabajo que se hizo en este trienio. Creo que, como les dije al inicio de la gestión, pues no tenemos la varita mágica, ¿no? Para solucionar todos los problemas. Estas necesidades van a seguir siempre. Venga una autoridad, venga después otra. Nunca se terminan las necesidades. Precisamente ahorita ya estamos en el proceso de entrega-recepción. Ya nos hemos reunido con la autoridad electa para que, preparando ya la entrega-recepción, el 1 de enero, en una forma tranquila, con civilidad. Y como le digo, eso nos enorgullece aún todavía ser un municipio donde en asamblea comunitaria, bajo los sistemas normativos internos, elegimos a nuestras autoridades de una forma pacífica. Creo que ojalá mantengamos esto y, bueno, yo desearle a la nueva autoridad de éxito en su administración, que sigan por ese rumbo para poder lograr un bienestar a la comunidad. Regidor, un alto grado de civilidad, sin duda, durante el proceso para elegir a las autoridades que los van a suplir el próximo 1 de enero, pero también una gran civilidad y una gran madurez por parte de sus habitantes que le da a esta población precisamente este ambiente de tranquilidad. Claro, claro, es muy importante, ¿no?, de tener esa visión. Y, pues, como lo comenta el presidente, nos sentimos muy afortunados en estar en armonía. No tenemos problemas en esas cuestiones de elegir a nuestras autoridades. Y, pues, bueno, esperemos de que esto siga así. Es, la verdad, gozamos de una tranquilidad a diferencia de los pueblos vecinos, ¿no?, donde ya por cuestiones políticas, pues, hay más desestabilidad. Nosotros nos vamos contentos y, pues, el mensaje para las nuevas autoridades, pues, que sigan trabajando para un beneficio el San Andrés. Claro. Un ejemplo, sin duda, de civilidad San Andrés y Tlahuaca, que les permite hacer este proceso de transición con absoluta calma. Sin duda, la experiencia que han logrado ustedes y el resto del Cabildo a lo largo de estos tres años es de gran importancia. No está por demás que las autoridades entrantes van a empezar a conocer, se van a empapar de cómo está el tema municipal, pero en algún momento ustedes pueden servirles de gran apoyo. La experiencia, el trabajo que han hecho, sin duda, les permite tener esta calidad para hacerles algunas recomendaciones por dónde deben de ir, por dónde deben de gestionar, qué puertas deben tocar. Ya lo comentamos en varias ocasiones, el presupuesto con el que trabajan es realmente insuficiente. Estos dos millones no les alcanzan para mucho. Así es, estamos en la disposición. Creo que, pues, como se comenta aquí el compañero regidor, curiosamente la elección... Hay detalles, ¿no?, como en todo proceso electoral, pero, bueno, estamos en la mejor disposición de apoyar al nuevo autoridad, porque, al fin y al cabo, es nuestro propio pueblo. Claro. Y vamos a buscar los mejores apoyos para el bienestar de nuestra población. Pues a mí no me queda más que felicitarlos, presidente municipal, Misael Ramírez Cruz, regidor de Hacienda, Sergio Morales Santiago, por este trabajo que han hecho a lo largo de este trienio 2014-2016. Y a mí me daría mucho gusto enterarme que, más adelante, San Andrés y Tlahuaca logra posicionarse como este pueblo productor de fresa. Digo, ya se tuvo la oportunidad de echar a andar este proyecto. Por alguna u otra razón no fue posible intensificarlo, pero yo espero que, más adelante, esta comunidad tan cercana a la ciudad de Oaxaca logre esa posición tan importante y su gente pueda tener mayor oportunidad de trabajo y de desarrollo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al presidente municipal, Misael Ramírez Cruz, al regidor de Hacienda, Sergio Morales Santiago. Y nosotros, auditorio, nos vamos, pero déjeme recordarle que usted puede estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos de descuento. Esto solo en Grupo Córcega. Estreen un Peugeot con un descuento de hasta 40 mil pesos. Grupo Córcega está con esta promoción. Lo invito para que en la próxima emisión de Espacio Ciudadano nos veamos en punto de las 12 horas del día a través de la señal 152 de Easy. Este es un programa que produce MVM Televisión y Lisbeth Rojas. Hasta entonces. ¡Gracias!